¡Suscríbete al canal! Voy a llevar el aspecto de Halloween Y buscaremos la última mascota Me habéis dicho que la mascota que conseguimos, el gato, no era la de Halloween Hay una más, ¿vale? O sea, está la mascota de Halloween Que hay que encontrarla, por lo cual, venga Artilugio Voy a jugar con el repelente otra vez, yo creo, ¿eh? Para mejorarlo a tope Y sacar el logro Y casería reliquias, continuar En difícil ¡Brutal! Mapa grande En brutal Ciclos largos No me gusta el laberinto, ¿vale? El mapa parece un laberinto Con muchos caminos y giros y callejones sin salida No me gusta el laberinto Quizá haremos algún vídeo jugando en difícil Enorme y con todos los modificadores Para ver qué pasa, ¿vale? Pero ahora mismo no es la cuestión No sé si jugar en brutal Es que igual es una locura Es jugar en difícil Paso Y ciclos largos Vale, queremos ver el láser doble Y mejoras que no me haya dado todavía ¿Vale? Cosillas que no me haya dado Vamos a verlas Vámonos, que juegazo, ¿eh? Qué divertidos este juego Me gusta, chaval Este mapa azul he estado ya antes Aquí hay agüita Aquí hay recursos Todo lo que tengo es tuyo Vale, bien A ver, radar Eso es siempre lo primero La salud de la estructura Mi gatito ahí Siempre esas dos primeras mejoras Radar y salud de la estructura Siempre Al menos es como juego yo No, genio Juegas mal Posiblemente Y Velocidad ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Velocidad No, esta no era la que había que romper Era esta Para quemar gasas Hay que tirar para abajo igualmente Rocadura Más o menos Esta Bien Qué rico, papi Vámonos Vámonos Todo esto Aquí arriba De la superficie Lo acabaré minando todo Más que nada Para que sea cómodo De recorrer Vámonos Vale Lo que quiero darles Me habéis dicho Láser doble Que supongo que es este No Este Instala una segunda torreta láser Pero divide la potencia de fuego Entre las dos Pero si ya me trae Dispar 150 Ya veremos Cómo funciona esa mierda Ah Fui por la izquierda Vienes por la derecha Guay Me troleaste Vale Noop Espero que no se llene esto De rocas duras Este caminito Para la izquierda Me troleaste otra vez Guay Bien Un poquito de hierro Rico, ¿no? ¿Vante? Está en medio Coño Vale Carga Y Taladro Capacidad carga Seguro Vamos Vámonos Perfecto Ahora con esas tres mejoras Aguanto Yo diría que tres capas ¿No? Sí Aguantamos tres capas Con esto Bien Coño Dame Quitar Esto Que me da mucho toque Ya está El ojo Tío Vale Reducción de daño físico Siempre Cuanto antes Vale Abrimos camino Le puedo dar un puntito al láser Potencia, ¿no? Bien Todo lo que tengo es tuyo Perfecto Voy a seguir por allí Y damos la vuelta Quizá Sí, ¿no? Pesa Pesa Mucho Vale Suelta a uno Suelta a otro Renta más dejar cosas Y rápido Que llevarlo todo de golpe ¿Sabes? De hecho Vamos a activarnos el repelente Y sigo mirando un poquito por aquí ¿No? Bueno No es lo que No es lo que buscaba Pero Te lo acepto Un poquito recañadientes Pero te lo acepto Vale Podemos mejorar también algo ¿Qué me vas a dar? El ascensor ¿Podríamos probar el ascensor? ¿Nos mejoramos el ascensor, tío? A ver qué tal En lugar del repelente Igual renta, ¿eh? Orbes de carga Los orbes se mueven más rápido El ascensor aumenta la velocidad cuando estás dentro Y te mueves hacia arriba Vale Voy a darle esto Vamos a darle también esto Y listo Voy a probar el ascensor Quizá mereja la pena, ¿eh? Tengo mis dudas No te voy a engañar Vale, agüita Hay un logro que era acumular ¿Cuántos recursos? Un montón, ¿no? De recursos en el ascensor Vale, esto puedo dejarlo en el ascensor también Blanc así, ¿no? Qué guay Me voy Lleva tres Ese tío Coño, lleva tres Y se la pela Vale, ¿qué podemos mejorar ahora? Sigo mejorando el ascensor a tope Los orbes transportan cuatro recursos Proceso de ascensor Ah, sí, estamos guay ¡Eh! Del uno al diez ¿Qué tal he hecho esa oleada? Bien, ¿no? Bastante de locos Recursos por aquí En verdad, el ascensor Espérate En realidad el ascensor va a estar roto, ¿no? Lo que Va a ser difícil acumularle La cantidad de recursos que me piden Yo creo que va a estar roto el ascensor, ¿eh? Lo he infravalorado bastante Hombre, si te lo dan a inicios Yo creo que está guay Pero si te lo dan en late game Es como ¿Sabes? En late game Cuando ya puedes transportar Veinte cosas Por ti mismo Igual ahí no renta tanto, ¿no? Ah, tocan suelo Y luego suben con los recursos que pillan, ¿no? Vale, ya he entendido el ascensor Me gusta Oye, hay recursos allí, ¿no? Veo aquí una gemita Me lo he inventado Aquí tenemos Once, cinco y dos Vale, la carga ya no me hace falta, ¿no? ¿Me trae recursos? No Pues un altaladro Ah, me cuesta moverme, cabrón Como mola, ¿eh? Como mola, ¿eh? Bien, más hierrito por aquí Uh, gemita de velocidad Mierda, pero Nah, no puedo avanzar con ella Hay que encontrar La mascota Y ya está La mascota Joder, como me muevo, ¿no? Coño, voy a toda pastilla Voy a toda leche, tío Eh, un segundo Vas para arriba Voy a mejorar Voy a mejorar el láser El daño Y el movimiento Bien, más recursos, tío Un montón Joder, un montón Vale, cógete unas cuantas Dejando todo aquí Joder, como bajó en escalera, ¿no? Vale ¿Llegaré? Sí, ¿no? Tío, el ascensor es una locura De bueno O sea, no No era consciente De lo bueno que es O soy yo Que soy un exagerado 26 recursos O sea, what? El ascensor es una locura Vale, vamos a darnos esto Y el láser doble, ¿vale? Velocidad de movimiento Ya estaría Un orbe adicional Venga, vale Es muy bueno Venga, bobolones Fácilito, ¿no? A ver Seguimos, ¿no? Por este lado Tuve que haber puesto otra dificultad A la siguiente pongo brutal Porque lo siento Es muy fácil, ¿eh? Satisfactorio es romper todo, ¿eh? Al menos a mí me resulta Muy satisfactorio romperlo todo, tío Bueno, voy a dejar esto aquí Y me subo el chip De puta madre ¿El chip lo subirán ellos también? No creo, ¿no? Lo dudo infinito, tío Dudo mucho que suban chip Pero quién sabe Por probar Voy bastante rápido, ¿no? Maravilloso La semillita de los recursos Hostia La semilla Y no tenemos ningún espacio Cerca arriba Me olvidé completamente De eso Mira que lo dije En el episodio anterior Dije La próxima vez Puedo dejar arriba Algún Algún nodo, ¿sabes? Y me olvidé No, esto no No germines ahí, ¿eh? Bueno, puedo moverla, ¿no? Vamos así Está haciendo raíces La cabrón ¡Mierda! Bueno, creo que no pasa nada Hostia, va para arriba Hostia, va para arriba Estoy calentado Espérate Chill Vale Esto por aquí No le he matado Vale Me ha hecho polvo, ¿eh? Es que No me fijé En la En la wave Loco Estamos bien Ni os roya Ahí estamos bien Pues habrá que buscar recursos Lo más cerca posible Aquí hay recursos Lejos de cojones Está bastante lejos Pero bueno Creo que va a ser Lo más cerca Que voy a encontrar Abro un hueco así grande Y ya está Qué chupo de ahí Mira Mira, se quedó esto aquí Las raíces aquí No da nada No podemos subirnos al chip Y recuperamos algo de tiempo Con el repelente Necesito cobalto Me han reventado la cúpula Necesito cobalto Brocakin Brocakin No quiero ni explosivos Ni brocakin Así que Está bien 19 ¿Cuánto me queda Para el láser doble? 24 Vale Coño Me ha sido falta una mejora De taladro Eso es la roca dura Cuando pasas la roca dura Todo lo demás es fácil Vale Mineral Luego sigo Va para arriba Va para arriba Que poco faltó Para el láser doble Me faltaron dos Un poquito de vida Venga ¿Estamos bien? ¿Puedo sobrecargarlo? No Bueno Mejorar el repelente Podríamos ponernos Esto, ¿no? El ralentizar No está cargado No está cargado Pero bueno ¿Qué mierda es esto? Muy bueno Me tengo que mejorar Daño de láser Vale Terminar O sea, lo del láser doble Y demás Y... Velocidad de movimiento Va a ser importante Mira, más recursos De puta madre Un puntito más a taladro No me vendría nada mal Que salga el hierro En roca dura Es una putada Vale Vale, quiero el láser doble Como sea Vale Me llevo todo eso Vale Ya, no hay más por aquí Luego sigo por ahí Cling, cling, clon Cling, clon Cling, clon Vale No te perisa, por Dios Bien, coño Tengo láser doble Porque el láser doble No mejora la potencia Tío Láser doble Ah, pero aún así Ah, vale Puedo darle esto también O sea Puedo darle esto también No hay problema Está guapo En verdad, eh Está guapo, eh Hostia Hostia, qué guapo está Está rotísimo Ya no me hace falta más mejora de láser por ahora Con eso Con eso vamos de puta De puta madre Uf No sabía que estaba tan roto el láser doble Hostia Y porque nunca le había dado yo Láser doble Tío Claro A mí lo de dividir la potencia y tal Porque como que no me convencía ¿No? Qué guapo está el láser doble Vale ¿Habrá germinado el hierro En la izquierda? En la planta Quiero decir Vale Voy a estar más lejos del hierro, tío Podría estar más lejos Joder Todo lo que se me queda ahí Mejorarme la carga También estaría bien, ¿no? Un puntito la carga Carga y taladro Si me puedo dar carga y taladro Sería la polla, tío Ambas cosas que nos necesitarían Bastante cojonudo Ay, mi naricita Que pica Ok Qué poco puedo llevar Llevo siete máximo Qué poco llevo, tío Puedo darle repelente O lo guardo para la siguiente wave Creo que lo puedo guardar Para la siguiente wave mejor, ¿no? Qué goto esto, eh Todo ese hierro cercano Está increíble Vale Sí voy a poderle dar En la siguiente Carga y taladro Bueno Puedo hacer esto Y así lo tengo para esta wave Espero ¿Cuánto lo que hay aquí? Venga, os ayudo Me gusta porque el El ascensor Hace un efecto de atracción A los recursos que están fuera ¿Sabes? Los atrae dentro del Del ascensor Cojonudo eso Carga-renta Igual potencia, tío Me flipa el láser doble, eh Me flipa muchísimo Porque es que además Te reduce a la mitad El espacio En el que tienes que moverte Si es centro Pues se concentra doble Muere, coño Ah, está rotísimo El láser doble No tiene sentido Vale ¿Puedo encontrar la mascota Que me falta? Eso me haría feliz La mascota de Halloween El cobalto está cojonudo Qué juegazo, tío Cómo me divierte este juego Te lo prometo No me cansa O sea, no me echo dos run seguidas Porque lo quemaría Quemaría mucho el juego Pero te juro que cada run La disfruto Como si fuese la primera Es impresionante Vale Tenía una sola mejora de carga Y por eso iba tan mal Si, ¿no? Porque creo que recién Le he dado la La segunda mejora Ya te llevaré a ti Ah, voy a buscar el hierro De la izquierda Que supongo que habrá, ¿no? Habrá germinado ya ¿Cuántos ciclos han pasado? Quiero romper todo esto Bien No, no ha germinado aún Necesito un poquito más de taladro Sí Necesito un poquito más de taladro Esta parte por aquí Va a ser un coñazo 26 recursos Yo le llamo recursos Pero es hierro Potencia 3 Vale Pues tenemos el láser Absurdamente a tope ¿No había más mejoras de láser? ¿No te van a elegir Entre una cosa Y la otra Por aquí? Sí, ¿no había uno De potencia 90? ¿Sabes? Que podías elegir Dependiendo de no sé qué No me acuerdo Me suena Qué guapo Nada, muy fácil Muy fácil, gente Muy fácil Demasiado fácil Vale Lo siguiente putito de taladro A ver si consigo hierro Le damos un puntito de taladro Que nos está haciendo falta No, piedra dura No La rompo más o menos bien No hay hierro aquí Coño No hay nada por aquí Va a ser nada Esas waves En las que no consigues nada ¿No? Voy a caer mejor al taladro Tío Yo ahora necesito Muchos recursos Para eso Ahí hay recursos Ahí hay hierro ¿Aquí hay? ¿Aquí ha salido? No Vale Habemos hierro Un poquito lejos Un poquito duro Muy duro No consigo romper esto Voy a dejarlo todo tocadito Vale Me llevo el cobalto Me llevo esto Dejo todo ese hierro ahí Tocadito Y el chip Hostia, llego, ¿no? Digo yo que sí Sí, llegar, llego Ah Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Casi no Sonda La acera aturdidor Me gusta la acera aturdidor Soy bastante Joyer De esa mierda Soy bastante Joyer De esa mierda Tío Del puto Láser aturdidor Lo otro era la sonda ¿No? La sonda Habrá que utilizarla También para sacar los logros Me gustaría sacar el O sea, todos los logros De este juego, la verdad Me gustaría ¿Estaba por aquí el hierro? O sea, para allá, ¿no? Pero en esta línea Qué fuerte como te sigue el ojo, ¿eh? Aunque no te esté viendo realmente Te sigue el hijo de puta A todo el miedo Mira, más hierro por aquí Vale, joder, tengo bastante Con esto puedo mejorar el metaladro, ¿eh? Que está haciendo mucha falta Perfecto A trabajar, coño Creo que para lo del logro De acumular X cantidad de recursos En el ascensor Tienes que Dejar un Un bloque En la En el rayo del ascensor ¿Sabes? Minas todo por abajo Vas acumulando un montón De recursos Y luego Y luego rompes ese bloque El ascensor baja Y pilla todo eso, ¿sabes? Y te salta el logro Supongo que es así Lo cual tampoco es fácil, ¿no? Pero Vale 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 Esto no es piedra dura Así que Bien La skin de Halloween La puta skin De Halloween Vale Llévate esto para allá A ver si me da tiempo A recoger esto También tengo que Mejorarme la velocidad Para hacer estos desplazamientos Mucho más rápidos Bien Mejor gaso Quiero la mascota Supongo que más abajo Habrá otra cueva, ¿no? Con la mascota Voy a dejar tres Que lo va a coger ese Todo lo demás Me lo subo yo Bien Cojonudo, tío Bien Taladro Me hace mucha falta Taladro Y la velocidad También Decid lo que queráis Pero me hace falta Esas dos cosas Taladro y velocidad Perforadores Perforadores, tío Bueno Estamos bien Lo que tanquean los perforadores Joder Vale, ¿esto qué es? Los disparos de láser Disuelven los proyectiles Contra Ah, vale, vale Contra Sobre todo los aéreos Bueno, sobre todo no Los aéreos Velocidad Velocidad Solo me hace falta Más velocidad Cuidado, ¿no? No Se ha roto atalado Y si le doy todo A taladro A partir de ahora Todo lo que consiga Y así mino todo más rápido Nice ¿Crees que es buena idea? Mirad el trucazo Mirad el trucazo El trucazo, ¿eh? Las buenas físicas del juego, tío Buen truco, ¿no? De nada, chavales Qué gusto mirar así de rápido Más hierro Otra vez trucazo Me gustó, ¿no? Ragolinchi Ragolinchi Ay, espérate A ver si hay hierro allí A ver si ha salido Triple hierro Nice Ahora hay que venir aquí Cada ciclo No sé cuánto tarda en salir Pero Renta pasarse por ahí Son tres de hierro Cada ciclo Cada ciclo O ciclo y medio O dos ciclos No sé Lo averiguaremos Esto aquí que me molesta Estorba, loco Me estorba Vale Otro de taladro Y... El ascensor Podríamos añadir Un orbe más, ¿no? Venga, dale Qué tal Bien, ¿no? Láser doble Tío Láser doble, chicos Está roto Está jodidamente broken Vale Y el ascensor también ¿Cómo rompo esto de rápido? Qué diferente, ¿eh? ¿Ha salido hierro? Ha salido hierro otra vez Guau Ay, mira, mira Había agua aquí Qué fuerte, ¿no? Recursos aquí Nice Vale, perfecto Todo lo que hay en el ascensor, ¿eh? Logro desbloqueado Mula de transporte A ver Haz que el ascensor de transporte Los 200 recursos En una sola sesión Nice Un pequeño callejón sin salida, ¿no? Un pequeño callejón sin salida Grande prim Ese follow ahí, ¿no? En Twitch Rico Podéis seguirme también vosotros en Twitch Gente Está en la descripción Quizá Si estáis viendo este vídeo Quizá está en directo hoy, domingo Quizá Así que Así que Vas a averiguarlo Eh, acumulamos recursos ¿Cuánto había que acumular? ¿Cuánto había que acumular? A ver Eh, desbloqueando Te, 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 te Esto 80 recursos en el ascensor Hostia, es una barbaridad, tío 80 recursos es muchísimo Pero se puede probar, ¿eh? Se puede intentar No me hace falta la otra mejora de taladro, ¿no? Conversor Sonda Ya utilizaremos esas cosas en otros episodios, ¿vale? Ya las desbloquearemos a ver qué tal Eh Creo que no me hace falta el taladro Joder, me cuesta, ¿eh? Esta me ha costado un poquito, ¿eh? Esta me ha costado un poquito Uy, la frutilla Madre Vale, tres Vale, tenemos cinco, ¿eh? Ocho Ocho Nueve Uy, estamos con las... No sé si me... Vale No sé si habrá 80 recursos 9-2-11 9-2-11 Uf, tío Tío, más urbe de una pereza, tío Vale, mira, hierro Bueno, no sé cuánto hay aquí, ¿eh? No sé cuánto va a haber, pero va a haber mucho Aquí estoy llevando por lo menos 20, yo creo Sí que va a haber suficiente Va a haber suficiente 100% Y como ya no tengo que mejorar nada Vamos a hacer una línea recta Hacia abajo Donde acumular todo eso ¿Vale? Así Vale, mira, ahí tenemos un pozo gigante de cosas Vamos a sacar ese logro Ya que estamos Y me quito eso encima Cuidado, no... No golpeé nada No golpeé ninguna pared Vale ¡No! ¡No! Soy gilipollas Soy gilipollas Oye, ya lo haré Soy... Soy gilipollas, tío Soy literalmente gilipollas Hostia, qué puto subnormal Qué puto imbécil, tío Qué puto imbécil, tío Lo iba a sacar fácil Iba a sacar el puto logro facilísimo Ya no puedo Porque ya no tengo barreras Iba a sacar el logro súper fácil Porque me quedaba un montón de recursos Voy súper rápido Tengo el taladro a tope En fin, soy imbécil No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por favor, no me lo tengáis en cuenta No me miréis Dios, es que te da... Te da tres recursos cada turno Es una locura, tío O sea, yo les llamo turnos, runes Ya me entendéis, ¿no? Te da tres cada vez Qué barbaridad Uy, cómo cuesta romper aquí ¿What? Esto es el suelo ya, ¿verdad? Ahí más Rebete Eh, ¿será que podemos seguir con el ascensor? No, pero el ascensor tocó suelo El ascensor tocó suelo, ¿no? Suelo firme, quiero decir Del que no se puede romper Madre, todo lo que hay aquí abajo Hermano, lol Todavía hay ¿Qué es esto? Pero bueno Esto es ultra profundo, ¿verdad? Mira A ver, creo que tocó suelo firme, ¿verdad? Tocó suelo firme Por lo cual ya no se puede hacer ¿Y el huevete? ¿He soltado el huevete por algún lado? No Se va a romper Se va a romper Quita, coño ¿He soltado el huevete por algún lado? ¿Lo ha cogido una de las máquinas estas? ¿Lo lleva esa? No Tres Gente, y el huevete Ah, míralo Miramos todo Apetece, ¿no? Vale, vámonos Sí, apetece Terminar de minar todo ¿Por qué no? Y tenemos la última mascota La de Halloween, supongo ¿Sabes lo que te digo? ¡Pum! ¡Aquí hay otra más! Coño, ¿otro taladro más? Igual hay que subirlo a tope, ¿eh? Igual un logro es subirlo a tope Hay que hacerlo Debería abrir huecos Aquí Por donde sube el material, ¿sabes? Vale ¡Aquí hay que subirlo a tope, ¿no? Joder, han dado guerra aquí, ¿eh? Han dado guerra aquí Vale Quieto Ahí está ¿Y la pastilla de velocidad? ¿Dónde estaba? No me acuerdo ¿Dónde estaba la cueva de la pastilla, tío? Por ahí está Qué oscuridad aquí, ¿no? Cómo se oscurece, tío Hombre, cómo lo rompo de fácil Vale Vale, creo que le voy a dar portal siempre que me salga Incluso por encima del teletransportador Diría que es mejor el ascensor que el teletransportador Bastante mejor Llamadme loco, ¿eh? Vale Puede que haya una puerta por aquí abajo, ¿no? O ya la abrí Ah, joder, todo el hierro que había aquí abajo, ¿verdad? La hostia Y creo que sí Podría seguir bajando incluso, ¿eh? ¿O no? Pizar por abajo Joder Todo lo que hay aquí El conversor de recursos tampoco estaría mal probarlo, ¿eh? Para nada mal Vale Joder, todo lo que estoy metiendo ahí Y todavía queda Qué locura, tío Nada, lo hice mal Vale Abre espacio, tío Listo Voy a abrir un poquito de espacio porque está ahí eso Colapsadísimo Ahí está la calavera, ¿la veis? Esa es la calavera, tío La mascota de Halloween Esa es la calavera Quiero darle esto, ¿eh? El último punto Supongo que es el último punto de taladro Uno, dos, tres, cuatro Esto te da Cuatro puntos Ocho de taladro Veinte Siento noventa y tres Joder Ole, a diecisiete Podríamos hacer también un vídeo Infinito De ver cuántas oleadas podemos aguantar, ¿sabes? Oye, quizás se haga un poco pesado el vídeo Oye, quizás se haga un poquito pesado el vídeo ¿Sabes? ¿Dónde está la pastilla? Aquí está la pastilla Bien Uf Uf, todo lo que hay ahí Y todavía hay más por aquí, ¿no? ¿No? Ah, no Callejón sin salida Vamos a seguir el orden, como siempre Vale Cuartilla Joder Pues sí que queda todavía, ¿eh? Bueno Esto tiene pinta de suelo ya Espérate Antes de seguir picando esto Quiero dar la fuerza al taladro, ¿vale? La última fuerza Creo que es la última Y así picamos eso más rápido Joder, todo lo que llevo encima, tío Nunca he tenido el personaje mejorado a tope Ahora que lo pienso A ver ¡Ah, que hay más! Puede que sea infinito, más bien O sea ¿Sabes? Puede que sea infinito Quince ¿En serio? ¿Me falta uno? Dámelo Quiero darle esto ¡Suéltalo! Cuarenta y cuatro de agua Veintiséis de cobalto Al final eres rico en este juego Esto es imposible, tío Pues estaría guay que hubiese también una fuerza infinita para... Para el taladro, ¿sabes? ¿No? ¿Cuánto llevo encima, tío? Llevo tanto que se me cae ¿ пу Woah Quiero ver Por favor ¿No? ¿Mi compañero ¿No? 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 Y con eso terminamos, chicos Ya ni más recursos Se acabó No hay nada más Así que me la llevo, se acabó Bastante roto, ¿eh? Bastante roto el ascensor Y el láser doble Me han flipado Me ha encantado Y no están ni mejorados a tope, ¿eh? O sea, el ascensor no está ni mejorado Mira Le quedaba lo de transportar cuatro cargas Y esto le quedaba transportar X Segundo Velocidad del ascensor del cuidador 20 O sea, me muevo más rápido en él, ¿no? Y esto Otra vez que le das un worm más Un worm más O sea, cada vez que le das Un worm más Madre de Jesús Mejor que la reliquia haga su trabajo, ¿no? Logro de bloqueado El cuidador veterano ¿Qué logro es ese? Gana 10 sesiones Vale, nueva mascota desbloqueada Y desbloqueamos la parálisis Nueva habilidad de combate de artilugio, ¿vale? ¡Eh! Repelente completado Desbloquear todas las habilidades de combate del repelente Nos falta Desbloquear todo de... Desbloquear todas las habilidades de combate del escudo Darle 10 premios a Brocakin Recuperar la reliquia en 20 minutos o menos Conseguir un multiplicador de prestigio Prestigio, prestigio Acumular los 80 recursos en el ascensor Que le hemos cagado Lo hubiésemos hecho también Usar 15 cargas explosivas Eso es fácil Detectar 15 recursos con la sonda en un solo ciclo Eso también es fácil Realizar 10 conversiones en una sola sesión Se puede hacer Y lo demás son 5 logros ocultos Que no sé lo que son Pero bueno, aspecto Ya está, tenemos la skin El asesor todavía no ha salido ¿Vale? Saldrá, no sé Dentro de los próximos meses, supongo Las tres mascotas Y... Ya está, ¿no? Ah, el escudo Hay que desbloquear el escudo en la próxima wave En la próxima wave En el próximo vídeo Fíjate Deja tu like Suscríbete si no lo estás Y pásate por Twitch Que lo tienes en la descripción Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!